miocardio. ¿Qué es infarto de miocardio? Debemos recordar que en esta exposición vamos a ver dos tipos, pero por su clasificación electrocardiográfica, sin elevación del ST y con elevación del ST. Pero en sí, ¿qué es? El infarto es igual a un daño en el corazón, un daño miocárdico que se va a evidenciar por isquemia y por la elevación de troponinas. En este caso existen cuatro tipos de infarto, pero el infarto que nosotros vamos a tratar es la de tipo 1. ¿Por qué? Porque la de tipo 1 es el infarto agudo de miocardio espontáneo, pero exclusivamente es aquello causado por la rotura de la placa, que vamos a ver en fisiopatología. Para conocer, el tipo 2 se refiere al infarto causado por un desequilibrio, pero no causado por una obstrucción. Puede ser causado por un espasmo coronario o por una válvula patija. La tipo 3, ¿a qué se refiere? La tipo 3 es la conocida como la muerte súbita. La tipo 4 se refiere cuando se realiza una revascularización con ST por sus complicaciones. Y la tipo 5 es un infarto causado por revascularización. Al hablar de la fisiopatología, ¿cuál era la principal causa del síndrome coronario agudo? La aterosclerosis. Entonces, primeramente, la aterosclerosis se caracteriza por una placa estable, con una capa fibrosa gruesa. Cuando el paciente tiene lo que es unos hábitos como lo que son los factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo. ¿Qué pasa? Esta capa fibrosa gruesa comienza a adelgazar, por lo cual va a ser susceptible a la erosión o a la rotura. ¿Y qué pasa cuando esto se rompe o se erosiona? Es como cuando nosotros nos hacemos un raspado o cuando nos cortamos. ¿Qué pasa? Las plaquetas, los glóbulos rojos y los factores de coagulación van a ir hacia esa zona para tapar, para poder curar. Eso es lo que pasa aquí también en el corazón. Pero aquí hay un problema. ¿Ven que la placa aterosclerótica ya ocupa una buena porción de la luz? Cuando existen estos factores de coagulación, las plaquetas y los glóbulos rojos, van a producir una oclusión, que esto puede llegar a ser total o parcial y que va a provocar un desequilibrio en la demanda de oxígeno por parte del miocardio y el suministro que van a dar las arterias coronarias, que se va a encontrar bloqueado. ¿Por qué? Por esta obstrucción. ¿Qué es lo que deben recordar aquí? El síndrome coronario agudo sin elevación del ST se relaciona a una oclusión parcial. Aunque sea en una parte mínima, existe el paso de glóbulos rojos, existe el paso de oxígeno y un suministro que vamos a poder dar. Y existen dos tipos. ¿En qué se caracteriza la angina inestable? En la erosión. La placa no se rompe, se erosiona, pero el interior de esta placa está tan inflamada que muy fácilmente se puede romper. En el caso de la angina inestable, solo se produce una isquemia, pero si este cuadro se prolonga y por el centro inflamatorio, va a haber mucha más facilidad de que se rompa. Y en el momento de romperse, como pueden ver, la vena no está completamente ocluida y está, solo ocupa una parte del vaso. Este infarto también se lo conoce como infarto subendocárdico. Pueden ver en esta imagen, está constituido por isquemia y por necrosis, algo que no deben olvidar. La necrosis que se asocia a un infarto es necrosis coagulativa. ¿Pero qué pasa en el infarto de miocardio cuando existe elevación del segmento ST? Existe una oclusión total, existe un taponamiento total, entonces no vamos a tener lo que es oxígeno para poder distribuir al corazón. ¿Y qué pasa aquí? Va a existir mayor zona de necrosis que disquemia. Y en el caso de los infartos de agudo de miocardio con elevación del ST, se debe hacer una terapia de reproducción urgente. ¿Por qué? Porque no existe paso de oxígeno y necesitamos hacer que este cuadro sea irreversible. O sea, este cuadro no avance porque puede ocasionar mayor daño. ¿Qué quiere decir? Que la angina inestable, la ruptura parcial, puede evolucionar rápidamente a un infarto y puede causar un daño irreversible en el corazón. A lo que se refiere a la presentación clínica, deben recordar, cualquier paciente que les llegue con un dolor torácico agudo con las siguientes características. Este dolor se da de manera espontánea, en reposo, pero eso no quiere decir que se puede lograr dar en lo que es la actividad física. La localización de este dolor va a ser retroexternal a nivel del tórax izquierdo y les van a referir que esto se puede irradiar a cuello, a mandíbula o abrazo izquierdo. ¿Qué más les pueden referir? Pueden referir de que el paciente siente lo que es una opresión o un apretón. Existen síntomas acompañantes como lo es la sudoración profusa que es la diaforesis o la ansiedad. El cuadro que les acabo de nombrar es un cuadro típico, pero ¿qué pasa si nos llega un paciente que nos refiere a disnia, una epigastralgia, náuseas o vómitos? Ojo, no tenemos que dudar. Si estamos ante un paciente adulto mayor, mujer o diabetes mellitus, prefiero mil veces que se realice un electrocardiograma. El electrocardiograma no nos demoramos mucho a estar presente ante un infarto y no realizar un correcto diagnóstico porque no existe la presencia del dolor torácico. Muy importante, la duración. Lo que diferencia es que la duración debe ser mayor a 20 minutos. Los factores de riesgo. Algo muy importante que no se les debe olvidar en la anamnesis. Los no modificables, los que no se pueden remediar. Por ejemplo, la edad, como les nombré. En el caso de los hombres, 55 años y mujeres, se dice 60 años, pero también en aquellas posmenopáusicas. El sexo. Es más común en hombres que mujeres en una razón de 3 a 1. Muy importante, los antecedentes patológicos familiares. ¿Por qué? Porque podemos tener antecedentes de cardiopatía isquémica en pacientes familiares que se hayan dado en edad joven. ¿Esto qué quiere decir? En el caso de los hombres menor a 45 años y en las mujeres menor de 50 años. En aquellos factores de riesgos modificables, los causantes de que esa placa teresclerótica se vuelven vulnerable. Ya les dije, sedentarismo, tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia. Esto va a provocar que esa capa fibrosa se haga más delgada. No nos debemos olvidar también de la diabetes mellitos y la hipertensión arterial. Cuando les llegue un paciente con sospecha de infarto, se debe realizar lo que es la clasificación de Kili. Pero este tiene mayoritariamente un valor pronóstico. ¿Esto qué quiere decir? Un paciente que no les llegue con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca es tipo 1. Aquel paciente que les llegue con signos o síntomas de insuficiencia cardíaca leve, como puede ser crepitantes, puede ser la asociación a un tercer ruido cardíaco o la congestión pulmonar. ¿Por qué sucede la congestión pulmonar? El corazón no está funcionando de manera correcta. No hay un paso de oxígeno. Entonces, todo eso va hacia atrás. ¿Y qué encontramos atrás del corazón? El pulmón. Cuando este cuadro de congestión pulmonar se extiende por el tiempo, llegamos al nivel 3, que es un edema agudo de pulmón. Y el último nivel, que es el shock cardiogénico. Muy importante. Sabemos que el infarto de miocardio presenta una mortalidad del 80%, pero el shock cardiogénico presenta una mortalidad de un 90%. Entonces, es muy importante reconocer al paciente para no llegar a esta evolución de cuadro. Muy importante que deben realizar en todo paciente ante sospecha de síndrome coronario agudo el electrocardiograma. El mismo nombre de cada uno de los espectros nos dice qué vamos a encontrar. En el caso del síndrome coronario agudo, sin elevación del segmento ST, vamos a encontrar una depresión del nivel ST, pero también se puede asociar una inversión de la onda T. Recordando que el segmento ST es isoeléctrico, como pueden ver en esta imagen. En cambio, en el síndrome coronario, sin elevación del ST, se ve su depresión. En el caso de lo que es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST, es una elevación que debe ser mayor a un milímetro. ¿Qué se refiere en un milímetro? Un cuadro pequeño en la hoja del papel de electrocardiograma que nosotros observamos. Todos estos cambios se deben ver en derivaciones continuas. También el infarto con elevación del ST se asocia cuando su tamaño es mayor a dos milímetros en la derivación B2 y B3. Y muy importante, si ustedes en esos electrocardiogramas seriados que le logran hacer al paciente encuentran un bloqueo de rama, sea derecho o izquierdo, tiene más un valor pronóstico y es un peor pronóstico debido a que el corazón no está entrando en función, está dañándose más. Como les dije anteriormente, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST se caracteriza porque tiene una obstrucción parcial. Entonces, aquí se representa esa obstrucción parcial y ahí es lo que es el endocardio hacia las demás capas del corazón. Por esta razón es que este infarto se le llama infarto subendocárdico porque está debajo del endocardio. ¿Pero qué pasa con el infarto agudo que tiene elevación del segmento ST? Ocupa todo lo que es la pared. Por esto se le conoce como infarto transmural porque está causado por un trombo 100% oclusivo. ¿Cuál es la diferencia que vamos a tener entre un angina inestable y un infarto? Fácil. La angina inestable va a tener troponinas negativas y el infarto troponinas positivas. No deben olvidar que cuando ustedes estén ante la presencia de un infarto, las caras del infarto, esto deben saberse de memoria. Y aquí es como se podría decir, una manera fácil de poder recordar así es como nos puede llegar un papel de electrocardiograma. Entonces, lo que significa la derivación 1, ABL, B5 y B6 corresponde a la cara lateral del corazón. Entonces, si aquí se encuentra lo que es una elevación del segmento ST, es un infarto lateral. Si se llega a encontrar una alteración en la derivación 1 y ABL, esta se la va a conocer como un infarto lateral alto. Y si es B5 o B6, lateral bajo. Y cuando se encuentra afectada lo que es estas derivaciones, es porque existe una obstrucción en lo que es la arteria circunfleja. En el caso del sombreado amarillo, tenemos la derivación D2, D3 y ABF. Este va a representar el infarto inferior, que se encuentra irrigada por la arteria coronaria derecha. Al irnos a lo que es esta área, que es B1 y B2, representa a la área septal y B3 y B4 a la área anterior. Esta se encuentra irrigada por la arteria descendente anterior. Pero, si encontramos lo que es un infarto con afectación de derivaciones de B1 a B4, se conoce como un infarto anteroceptal. Si es una afectación de los vectores de B3 a B6, a antero lateral. Y así es como se puede hacer las asociaciones entre sus nombres. ABR. ABR no tiene un valor diagnóstico. Ya saben, ABR es la excepción a la regla, que es donde se presenta la onda T negativa. Muy importante recordar las derivaciones especiales. La derivación posterior, como sabemos, en el papel del electrocardiograma solo llegamos a ver hasta la derivación 6. Pero esta también se llega a realizar cuando queremos saber si existe una alteración en B7, en B8 y en B9. Asociado a un descenso de la ST en B1 y B2. Y ventrículo derecho es la B3R y B4R. ¿Qué se refiere a esto? Como pueden ver en esta imagen, aquí está lo que es el electrodo B3 y el B4. B3R y B4R es una imagen en espejo. Es el mismo lugar, pero realizado en lo que es mi tórax derecho. Y esta derivación se debe realizar en todo infarto agudo de cara inferior. También deben recordar que el infarto inferior se llega a presentar con un cuadro de epigastralgia. Por eso esos síntomas atípicos también se deben tomar en cuenta. Los cambios electrocardiográficos que vamos a encontrar en un infarto. Primero va a haber una alteración de lo que es la onda T. Pero como el paciente nos llega después de media hora o de una hora, por eso es que nosotros logramos saber lo que son alteraciones del segmento ST. Entonces vamos a comenzar con segmento ST. ¿Por qué? Porque es lo que ya conocemos. El segmento ST va a representar lo que es la lesión en el miocardio. Como les hemos dicho anteriormente, aquella que tiene una elevación del ST se le conoce como un infarto transmural. Pero como sólo hablamos del segmento es conocido como lesión transmural. Y si esta es sin elevación del ST, es lesión subendocárdica. Y esta se presenta en la fase aguda. Eso quiere decir en las primeras horas de presentación del cuadro. ¿Y por qué les hablo primero del segmento ST? Porque vamos a ir a la onda T. Y para que se acuerden de si es una depresión o un aumento de la onda T, es porque la onda T todo va al revés. ¿Por qué? Porque cuando es una isquemia subendocárdica es una elevación del ST. En cambio, el segmento ST es una lesión subendocárdica. Creo que no estoy siendo muy clara, creo que me estoy haciendo confundir. A ver, recordemos. La lesión subendocárdica es un desnivel de la onda ST. Este se asocia a la onda T que representa la isquemia. Entonces, una elevación de la onda T es una isquemia subendocárdica. En el caso de tener un aumento del nivel del segmento ST, es una lesión transmural. Pero en cambio, la onda T va a ser una depresión de la onda T y va a ser una isquemia transmural. Por eso, muy importante, onda T todo al revés. ¿Y qué pasa con la onda Q? La onda Q solo está presente en los casos de infarto con elevación del ST. Esta se llega a presentar en fase subaguda, crónica y es evidencia totalmente de que este paciente ha sufrido un infarto con anterioridad. Al hablar de las troponinas, las troponinas es el biomarcador sérico más específico para confirmar el diagnóstico de un infarto. Tenemos dos tipos, las troponinas T y las troponinas I. ¿Y por qué se usa? Debido a que este va a presentar su presentación como en una curva, pero por tiempo más prolongado. Esta se llega a elevar a partir de la segunda hora si es una troponina ultrasensible y a partir de la sexta hora si se usa método convencional. Y esta llega a bajar sus niveles de manera, o sea, en días posteriores, de 7 a 14 días. Por eso, además de ser de gran valor diagnóstico, también nos permite conocer la evolución de un infarto. ¿Qué es lo que deben recordar? En todo infarto de miocardio deben haber troponinas positivas. Y en el caso de angina inestable, la troponina será negativa. Al hablar también de otros exámenes complementarios, no significa que no se debe realizar una gasometría, un hemograma, una radiografía de tórax. Claramente se debe realizar cuando el diagnóstico no esté claro y cuando se piense que está asociado a otros cuadros patológicos. Pero yo les hablé del electrocardiograma y de las troponinas porque eso se debe realizar de ley en un paciente con sospecha de infarto de miocardio. ¿Qué pasa con el manejo o el tratamiento hacia el paciente? Recordar, si tenemos a un paciente con dolor torácico isquémico agudo, vamos a acordarnos de esa anemotecnia que hemos visto muchas veces que se llama mona. Yo la podría decir que la modifique un poco, la puse monae para no olvidarnos. Primero, se va a tratar de la monitorización y del uso de morfina. Segundo, del oxígeno. Tercero, de la nitroglicerina. Cuarto, esto es muy importante, todo paciente con síndrome coronario agudo se le va a administrar ácido acetilsalicílico asociado a clopidogrel o a otro inhibidor de PDY12 que es un antiplaquetario. La E, estatina y electrocardiograma. Vamos a hablar de cada uno de estos números. La monitorización. Cuando ustedes les lleguen un paciente así primero, signos vitales. Tener en cuenta, si el paciente llega con una saturación de oxígeno menor al 90%, indicativo de dar oxígeno. También es para abrir una vía intravenosa en el paciente, ya sea para un uso posterior para administración de medicamentos intravenosos, pero también muy importante para la muestra de sangre. ¿Para qué? Para conseguir los valores de troponina, si estos son positivos o negativos. A lo que se refiere, la morfina se la va a tratar en conjunto con la nitroglicerina. Estos fármacos se usan en la persistencia. En el caso de la morfina, cuando el paciente presente síntomas de dolor persistentes. Y en el caso de la nitroglicerina, igualmente. Deben recordar esto, nunca se debe dar morfina ni nitroglicerina a aquel paciente con sospecha de infarto de carie inferior. ¿Por qué? Porque vamos a, vamos a, en sí no existe bolemia en el corazón. Y la morfina y la nitroglicerina van a provocar una vasodilatación, entonces eso va a hacer empeorar el cuadro del paciente. La nitroglicerina tampoco se le debe dar a aquel paciente donde existe un antecedente de consumo de un inhibidor de fosfodiesterasa. ¿Cuál es desde el más conocido? El sidenafilo, que se lo conoce de manera común como el viagra. ¿Qué se refiere a lo que es el ácido acetil salicílico y el clopidogrel antiplaquetarios? Terapia antiplaquetaria es obligatoria, con dosis plenas de 325 miligramos y 600 miligramos respectivamente. Pero ojo, estas dosis no es que se deben dar de manera obligatoria. Las dosis varían según lo que son guías clínicas, según el lugar donde ustedes estén trabajando, realicen prácticas. ¿Qué se refiere a lo que es la estatina? La estatina se recomienda dar. ¿Por qué? Porque la estatina, su mecanismo de acción va a ser estabilizar la placa, o sea, hacer que esa placa vulnerable vuelva a ser una placa estable y se lo consigue por medio de dosis altas. Aún así, si el paciente tiene como un antecedente de que usa una estatina, se le sube la dosis al máximo. ¿Por qué? Porque las dosis altas han demostrado que logran estabilizar la placa. En el caso se usa lo que es atorvastatina a 80 miligramos al día. Y no olvidar lo que es el electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental y algo que deben recordar. El primer electrocardiograma que se realiza no es diagnóstico. ¿Por qué? Porque este puede llegar a presentarse normal en el caso de una angina, de un infarto sin elevación del ST. Por eso, si no tenemos un diagnóstico claro, se debe realizar un electrocardiograma cada 10 a 15 minutos. Cuando hablamos del síndrome coronario sin elevación del ST, como tenemos una obstrucción parcial, vamos a tener un poco, se podría decir, más de tiempo para poder intervenir en él. Por eso se hace una estratificación de riesgo, ya sea por la escala TIMI o por la escala GRACE. ¿Pero con qué fin, con qué objetivo se realiza esto? Para poder conocer el tiempo que tenemos para realizar una coronografía. Esta sea asociada o no a una repercusión de la arteria. ¿Esto qué quiere decir? Con la inserción de un STEN que nos ayude a abrir la arteria para que pueda restablecerse la circulación. ¿Pero qué pasa en el caso del síndrome coronario con elevación del ST? Existe un trombo oclusivo, un trombo total que no deja el paso de oxígeno para nada. Se debe realizar una terapia de repercusión de manera urgente. Tenemos dos opciones. La manera invasiva, se podría decir, que es la angiografía coronaria transpercutánea. ¿Esto qué consiste? Consiste en lo que es una coronografía con una repercusión con la instalación de un ST. Esto se llega a realizar en el paciente si tenemos 90 minutos. Si sabemos que en 90 minutos al paciente se le puede realizar este proceso, se lo realiza. Caso contrario, se le realiza el tratamiento médico, que es la fibrinólisis. ¿Por qué? Con el uso de medicamentos fibrinolíticos. Con el fin, como lo dice su nombre, hacer lisis del trombo por medio de lo que es una streptokinasa, una alteplaza asociada o no a una heparina. Al hablar al síndrome coronario agudo sin elevación del ST, como les dije, tenemos un poquito de tiempo. No podemos ir tranquilos, pero tenemos tiempo. La estratificación de riesgo, tanto para TIMI como de GRACE. La estratificación de TIMI, esto se usa cuando queremos conocer el riesgo de hemorragia que puede presentar un paciente. Y la estratificación de GRACE es para conocer si el proceso invasivo no va a traer efectos adversos en el paciente. Yo, lamentablemente, no les he traído en qué consiste cada uno de ellos porque actualmente nosotros tenemos celular, acceso a internet, existen calculadoras online, aplicaciones que nos ayudan en eso, que deben recordar los valores. Si tenemos un paciente que tiene un valor TIMI menor a 2 y GRACE menor a 108, es un paciente de bajo riesgo. Y es el único paciente que puede recibir tratamiento solo médico. ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a hacer al paciente observación y enzimas y electrocardiograma de manera continua y seriada. Y se le va a hacer lo que son exámenes de imagen y test de esfuerzo. ¿Por qué? Por el hecho de que este cuadro se va a presentar si el paciente se lo pone con estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que estas imágenes se realizan cuando el paciente está realizando una actividad física para poder evidenciar dónde realmente se encuentra afectada la arteria. En este paciente, además de lo que les nombré, se le debe asociar a una heparina no fraccionada. ¿Pero qué pasa si nos llega un paciente y tenemos valores TIMI de 3 a 4 o de 109 a 140 o TIMI mayor a 140 o GRACE mayor a 5? Debemos realizar un cateterismo de urgencia. ¿Cómo? Si es un paciente con un riesgo intermedio, la coronografía, la intervención va a ser menor a 72 horas. Pero si es de alto riesgo, debe ser menor a 24 horas. Pero si es un paciente con muy alto riesgo así, debe ser menor a 2 horas. ¿Qué pasa cuando escogemos lo que es en pacientes de intermedio y alto riesgo? Se escoge la estrategia terapéutica. En el caso de que nosotros escojamos lo que es realizar las pruebas de imagen, las test de esfuerzo con estrés en el paciente, se le asocia a una heparina o enoxaparina. Pero lo que más se recomienda es el fondaparinux. ¿Por qué? Porque este está asociado a menores casos de hemorragia comparación a los anteriores. ¿Pero qué pasa si yo voy a realizar una angiografía coronaria transpercutánea? Se le va a asociar a lo que es la vivalirudina. Existen estudios donde demuestran que este presenta mejores beneficios en el paciente a largo plazo. ¿Esto qué quiere quiere decir? Además de asociarle lo que es el ácido acetilsalicílico con que puede ser, como les dije, clopidogrel, también se le puede usar al ticagrelor o presugrel. Estos dos últimos fármacos que les nombré solo se llegan a usar en caso de que exista lo que es una hipersensibilidad al primer medicamento que es clopidogrel. Muy importante, asociar a un inhibidor de GP2B3A. ¿Por qué? En la fisiopatología, cuando las plaquetas se comienzan a adherir a ese trombo, estos receptores 2B y 3A van a estar numerosos y van a permitir una mayor facilidad para formar lo que es el tapón plaquetario. Entonces, estos inhibidores se administran de forma intravenosa y son los mejores antiplaquetarios y los más potentes que se llegan a usar cuando se va a realizar una intervención invasiva. En el caso de que tengamos un infarto con elevación del ST, recordar, eso tenemos que realizar una terapia de reproducción urgente del menor tiempo posible. La primera opción, realizar la angioplastía coronaria transpercutánea en los primeros 90 minutos. Si nosotros sabemos que nuestro paciente va a llegar a otra unidad de salud donde tengan la capacidad para realizar este proceso, le llevamos lo más pronto posible, lo más rápido que podamos. Pero si no podemos llevar a este paciente o no se le va a poder realizar esto dentro de los primeros 90 minutos, se va a ir a la segunda opción, que es la fibrinólisis, el uso de medicamentos. Pero aquí tenemos contraindicaciones tanto absolutas como relativas. ¿Cuál es la contraindicación absoluta? Cualquier paciente que esté sufriendo en ese momento una hemorragia o antecedente de que sufrió hemorragia. También aquel que tenga un antecedente de lo que es disección aórtica. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Claramente nosotros debemos individualizar en cada paciente. Aquella paciente gestante que tiene una semana de posparto, aquel paciente que esté sufriendo una hepatopatía, una úlcera péptica activa, una endocarditis, aquellos donde existe una toma de anticonceptivos orales. ¿Qué pasa cuando podemos realizar la fibrinólisis? Podemos usar lo que es estreptoquinasa, alteplasa y tecneteplaza. Recordar, si usan el primer fármaco, asociar a una enoxaparina. ¿Por qué? Porque la estreptoquinasa tiene un mayor riesgo de hemorragia. La enoxaparina nos permite lograr un equilibrio para no hacer que el paciente sufra eso. ¿Qué pasa si tenemos contraindicaciones? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a la ACTP y vamos a asociarla a lo que es a una heparina no fraccionada y ésta debe ser administrada menos de los siguiente 20 minutos. ¿Y qué se refiere a inestabilidad y síntomas? En las primeras 12 horas, si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, se le debe realizar una angioplastía coronaria transpercutánea. ¿Qué pasa si el paciente persiste con los síntomas y son después de las 12 horas? Claramente se recomienda, pero se ha evidenciado que no existen los mismos resultados o significativos comparados a realizarlo menor a 12 horas. Si usted les llega un paciente y tiene síntomas más de 24 horas, no va a existir ningún beneficio en el paciente, pero en el caso de que el paciente se vuelva a infertar, se debe realizar de manera inmediata esa reperfusión. ¿Qué pasa si realizamos fibrinólisis? ¿Cómo saber si esto tuvo un efecto positivo o no sirvió de nada? Se puede hacer por medio de pruebas de imagen, pero también realizando un electrocardiograma, porque la elevación del ST va a reducir de un 30 a 50% comparado con el anterior electrocardiograma realizado. Si esto se llega a evidenciar y también se evidencian exámenes de imagen, la fibrinólisis hizo de manera eficaz, pero ¿qué pasa si la fibrinólisis no se pudo hacer, no consiguió nada? Igual, se hace una ACTP, pero esto es una ACTP de rescate, una que se debe realizar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque hemos perdido tiempo y debemos lograr la reperfusión de lo que es desarteria. Cuando pasó el cuadro del infarto, recordar, el paciente se le debe dar antiagregación plaquetaria al menos 12 meses. ¿Por qué? Porque esto ha evidenciado la reducción de reinfartos y de reestenosis del estén. Puede ser, el primer antiagregante que se va a usar ha sido acetilsalicílico. Se lo puede asociar a clopidogrel o prasugrel. ¿Por qué debemos usar betabloquiantes? Como ya vamos a ver en complicaciones, una de las mayores complicaciones que se logran es lo que es las arritmias. Y el betabloquiente es un antiarrítmico, pero ojo, no usar en pacientes que tengan infarto inferior. ¿Por qué? Porque va a reducir lo que es la, la, la volemia, no, va a reducir lo que es la volemia y va a lo que es empeorar el cuadro del paciente. ¿Qué se refiere al uso de yeca o ar? Estos son muy recomendados en usar. ¿Por qué? Porque se quiere evitar la remodelación cardíaca. ¿Con qué fin? Necesitamos tiempo para poder estabilizar la placa. Entonces, para llegar a eso, tenemos que evitar la remodelación del corazón, que tarde o temprano, con el pasar del tiempo se va a realizar, pero solo queremos un tiempo para poder permitir la estabilización de la placa. Hablemos de las complicaciones. En las primeras 24 horas se presentan las primeras causas de mortalidad. En el caso de extrahospitalaria, son las arritmias. ¿Y cuál es la más común? La fibrilación ventricular primaria. ¿Y cuál es la más grave e intrahospitalaria? El shock cardiogénico, que representaba al cuarto nivel de la clasificación de KILIP. ¿Qué pasa del primer al tercer día? Puede darse una pericarditis. Del tercer día al catorceavo día puede darse una ruptura cardíaca en diversas estructuras del corazón, como puede ser la pared, el septo o músculos papilares. Y después de las dos semanas, ¿qué se puede presentar? Una facha cardíaca. ¿Por qué? Porque comienza lo que es la remodelación cardíaca. Una gran hemotécnica que ustedes pueden usar, si han visto Star Wars, son Dark Water. ¿Por qué? Aquí, cada una de estas siglas nos dan a conocer las principales complicaciones. La primera, defunción. Arritmia. Ruptura de la pared o del septo o músculos papilares. Taponamiento cardíaco. La H representa a Herfailur, que en español es falla cardíaca. Las valvulopatías. Aneurismas del miocardio. Dressler síndrome. ¿Qué se refiere a esto? A partir del infarto de miocardio se desarrolla un proceso autoinmune relacionado con fiebre. El tratamiento se lo hace con ácido acetilsalicílico y aines. La formación de un embolismo o trombomoral y la regurgitación mitral. Muchas gracias chicos. Muchas gracias Victoria por la ponencia. Muy bien explicado. Muy entendible. Te agradecemos por habernos ayudado con esta ponencia. A ver chicos, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat, por favor. A ver chicos, si tuvieran alguna pregunta, lo pueden dejar en el chat, por favor. Creo que no habría duda de parte de los participantes. Estuvo muy bien explicado y también te agradecemos y así mismo los participantes también te agradecen. esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Victoria, muchas gracias. Unas últimas palabras. Muchísimas gracias a ustedes por tomarme en cuenta para formar parte de estas ponencias. También gracias a los participantes por darse un poco de tiempo para escucharme. Espero que haya sido lo más explicativa o espero no haberlos confundido. Espero que en que sea algo se lleven de conocimiento de mi parte. Si les gustó lo que son las diapositivas o algo por el estilo, los voy a subir en Udocs con todo en las historias. Voy a estar anunciando por si acaso quieran descargarse. Y en el caso del quiz, no sé cuánto tiempo tengan para desarrollar, pero más nochecita yo voy a subir las preguntas con su explicación por si acaso existan dudas o algo por el estilo. Cualquier cosita me pueden escribir y yo les ayudo. Muchas gracias Victoria. A ver chicos, si también quieren las diapositivas, las pueden etiquetar en Instagram como doctora.ibuprofeno y la ponente les estará enviando las diapositivas. Muchas gracias Victoria. Ya chicos, también agradecerles por haber participado en esta ponencia. También los esperamos en la ponencia de las 7pm. Estamos muy agradecidos por contar su participación. Muchas gracias chicos. Gracias. Gracias.